¡Hola chicos! Estamos en otro capítulo de Cookie World con The Symphony ¡Hola, hola, hola, hola! Y los oreja conejo... No, perdón, oreja guato ¡Ay! Oreja conejo, es que estaba pensando en el peluchito de atrás Sí, es un conejito súper mono y adorable Y vais a decir, ¿otro capítulo de creativo? ¡Sí! Y voy a decir, sí, porque estaba preocupada de que no vinieran monstruos a por la nena Aunque ha venido aquí un pedófilo Pero hemos quitado hasta la casa Se ha fijado que hemos quitado hasta la casa Y el tío sigue viniendo, tío, es que yo flipo Señor, esa ya no es su casa Da igual, le vamos a dejar aquí, ¿sabes qué va a hacer? Este va a cuidar de las ovejitas y demás Sí, mientras no pegue a la nena me vale Es Fredegar, Fredegar es el encargado, es el sirviente Si es que lo sabía, si es que lo sabía ¿Qué pasa? Estáis allí todas, ¿eh? Ay, que no puedo entrar, ay, que no puedo entrar ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Oh, mira! ¿Qué? Pero bueno, ¿qué les pasa a estos bichos? No, no, eh La nena no se toca Al agua Enfríate la cabeza un poco Así También Al agua Al agua Enfriaron la cabeza Madre mía Están como locos, chaval Están que no pueden, ¿eh? Madre mía, menos mal que tapiamos la... ¿Qué desprenden nuestros hijos? ¿Qué hay otra? ¿Qué hay otra? Mira, tío Desprenden un sex appeal especial que atrae a las bestias Madre mía, chaval De hecho, ¿sabes que te digo? ¿Qué? Que voy a tapiar aquí también Espérate, que la estoy liando No, que ahí no pasa nada, porque se caen aquí Espera Ya, pero ahí sí viene una que pega un saltito o algo Y se sube Tú, pon bloques ¿Cómo? ¿Te dejo a ti? Tranquilo Mira, titi, 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 titi Me rompe yo este Aquí no entra ni Dios Ni Dios Madre mía Vamos a tener que hacer el pueblo con... Ya ves, con murallas de la hostia, chaval Porque aquí, vamos, se vuelven locos los del galla Vale, vale, tampoco te emociones, ¿sabes? Pues si acaso, ya está Si salta, que tenga que saltar muy alto No, es que ahora me dejo Como ahí no hay luz, casi Van a aparecer los bichos arriba Y van a caer Y van a ir por la nena Eso se arregla Mira, yo hago así Light Y me saco aquí El cacharito de la luz Y hago pim, 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 pim Se emociona demasiado Desde que está viendo la serie esa del piano Oye, no te metas con la serie del piano Que es la mejor jodida serie del anime del mundo mundialoso A ver, vamos a hacer aquí la habitación Pero un poco más larguita Te pegaría si no fuera porque estamos con un creativo Así te va bien la habitación Sí, me vale Más anchita No, así está bien Se me dice que no Se está retrasado Porque me ha dicho más anchita Y te he dicho no Así está bien No, no te he dicho más He dicho así de anchita Ah, pues sí Así de anchita ¿Qué? Como tu cabecita A ver, no me hagas leer comentarios de gente y demás Lo que tengo que aguantar todos los días, chicos Lo que hay que aguantar Tienes que aguantar a una genial persona Mi mejor youtuber A ver, me pregunta por aquí Desinfelix, ¿cuál fue tu primer vídeo con Naichi? Pues esto me acuerdo perfectamente No Pero perfectísimamente Que fue una partida Fue una partida multi del Max Payne 3 Porque se me fue a la cabeza Y empecé a decir gilipollece De ahí de De quisqui el de los chocacispi Dijo unas paridas Que fue como madre mía Yo con esta no grabo más No grabo más Y entonces pues ese fue el primer vídeo Y estuvimos un montón de tiempo que no grabamos nada juntos, ¿verdad? Sí, porque yo empecé a trabajar No había tiempo Claro Y mi ordenador no daba para... No, el mío tampoco No me daba ni para grabar en Minecraft Ya te digo si grababa yo mucho, ¿sabes? Todo lo que grababa era de consola O sea que... Por eso, por eso Y nada, ya luego Sí que le conseguí un ordenador mejor Pudimos grabar Y jugamos a la consola Y todas esas cosillas Pero el primer vídeo fue ese Fue un vídeo lamentable Uf, madre mía Pero muy gracioso Del multi del Max Payne 3 El señor Pluto y... Y el pitufo, ¿no? Había uno que era no sé qué pitufo Y siempre te mataba o algo así No me acuerdo Uno que te mataba A ver, tú vemos... Pero tú mientras ve construyendo ¿O no me dejas aquí leyendo y tú mirando? ¿Eh? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No haces nada No haces nada Aunque parpadea un poco Pero bueno, no pasa nada Podrías poner aquí... Podrías poner los nombres de los suscriptores A los aldeanos Con los que hacen la aldea Joder, pues si tengo que hacer 300.000 aldeanos casi Vamos muy jodidos, ¿sabes? Madre mía, nos vamos a llevar años Y siglos en el creativo A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Estoy buscando... Pregunta ¡Oh, qué mono esto! Bueno, está preguntando un poco ¿Por qué son tan chulos? Tengo 10 años y me encanta vuestro vídeo Bueno No voy a responder porque somos tan chulos ¡Qué bonito! ¿El qué? ¿Qué pasa? Adiós, armario feo ¡Guau! Que se pueden calentar cosas en el horno Eh... ¿Aquí? ¡Qué guapo, chaval! ¡Hala! ¡Uh! Me acabo de cargar la pared No se ha visto No se ha visto Muchas gracias Esto no se ha visto ¡Mira qué chulada! ¡Hala, chaval! ¡Mira qué osos! Mira, puedes poner bloques encima y todo Sí, pero caes Quita de en medio, anda Vale, me voy, me voy ¡No, no te vayas! Que solo quiero centrarlo Ahí Ya me he ido Busca una silla Que no, que me he ido ¿Te has ido? Sí ¿Y a dónde te has ido? Me he ido Pues de... Me he ido a otro lado A ver, mira qué chulo Pero que no estoy ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué me he ido? ¡Se ha tocado! Llevo un rato que no me veía Pero que miedo ¡Ay, qué bueno! Me está partiendo el culo, chaval Me está partiendo el culo Pero mira lo loco ¡Qué burlas de mí! ¡Eres malo! Puede, puede ser Puede, puede ser ¡Ay, qué cosa más mola! A ver, más preguntas por aquí ¡Estuve leyendo yo! ¡Ay, qué mono! ¿Cuál es el nombre de tu skin? Mi personaje es Azama ¿Vale? De Black Blue ¿Vale? Que es un juego de peleas Que me mola mucho A ver, que por aquí Que por aquí Es que hay muchas preguntas Que ahí todos son En plan de, hola Symphony, dime hola Y cosas así Tú eres de Andalucía, sí, soy de Andalucía de Cádiz Pero ya no vivo allí, ahora vivo en Valencia A ver, nice Tal y cual A ver, ¡ay! ¡Qué cosa más mona! Oye, oye, aquí hay un montón de... ¡Uy! ¡Un pollito! ¡Un pollito! ¡Un pollito! La araña me encanta La arañita me encanta, es súper mona Es que estoy buscando una silla y no puedo una silla ¡Ay, peinecitos y todo! Hay un montón de cosas en el... Si lo malo del decocraft es que todo se atraviesa Como, hola Me meto por dentro, mira Esa mola más Oye, no me rompas cosas El pollito aquí No, no puedo poner un pollito aquí, no Hay una escoba Estoy buscando una silla, ¿vale? Estoy buscando una silla Para... Pon chair y te saldrá una silla, ¿sabes? Ya, pero bueno, estaba buscando Porque en el decocraft no te pone exactamente silla Bueno Pues te digo chair Chair Ya, 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 lo sé Ya, 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 ya Me he ido Ah, sí, mira, aquí hay una Me he ido otra vez, ¿eh? ¿Me he ido otra vez? Sí Ya no caes Ya no caes A ver, más preguntitas por aquí ¡Más preguntas! Me preguntan ¿Cuándo conociste a Nessie Te sorprendiste de la apariencia O de la forma de ser de ella? Un poco sí Porque te fui en plan de macarrilla A ver A buscarte La apariencia un poco sí, ¿vale? Aunque ya sabía cómo era más o menos Y la forma de ser no Porque ya la conocía Pero... Pero la apariencia sí Porque me vino ahí con... Con una... A ver, ¿me venías con una chaqueta de cuero? No ¿Esta vaquera era? No, no A ver, me venía con unos pantalones piratas de vaqueros O algo así, ¿no? A ver Porque a mí me había ido al... Había venido a mi familia Y estábamos en el acuario de Valencia Ajá Y llevaba unas deportivas de esas anchotas de color negro Iba en plan macarrilla total de esta De que te la cruzas por una calle oscura Y te dan la vuelta, ¿sabes? Luego iba con pantalones piratas de esos largos Anchos Con bolsillos a los laterales Sí, sí, iba en plan, o sea, le das un skate Y te hace, vamos Te hace ahí un... ¡Bua! Madre mía Luego iba con un chaleco sin mangas negro Y por debajo iba con una camiseta a rayas, creo que era Sí, sí, iba totalmente macarrilla Y el pelo, el pelo lo tenía al estilo de line Sí, lo tenía cortito y con un flequillo larguito por un lado Era como, madre mía Es un... Vas bestia muy rara, ¿sabes? Madre mía Viste muy raro No, no, pero simplemente es por eso Porque ese día ya vas a ropa y ya está No tienes nada más Madre mía A ver, a ver, a ver, ¿qué más por aquí? La verdad es que lo pienso así Nightish, ¿te pintarías el pelo de verde rojo bien fuerte? ¿O azul? Ya lo tuve pintado Pero bien fuerte, ¿o tuviste? Sí, sí, sí Que el tinte era tan, tan, tan fuerte que el pelo El tinte se perdía Y dejaba el pelo naranja Madre mía A lo trigo ¿Has puesto sillita ya o qué? Sí, sí Oh, ¿y te presentas? Hay más cosas No, no te presentas Esto es lo que no me gusta del decocrack Que es muy poco interactivo No puedes... Quita el pollo Oye, que el pollito molaba Oye, que el espejo mola mal Pero si el espejo no refleja ¡No refleja! ¡Eres un vampiro! ¡Eres un vampiro! ¡Ay, que me quedo enganchada con la silla! ¡Que te muerda el pollo! Oye, necesitan... ¡No, socorro! Ya está Necesitamos... Algo para que quede bonito aquí en la cocina Necesitamos... ¡Guau! ¿Qué has puesto ahí? ¡Este tengo encerrado! ¿Pero qué me has puesto ahí? Va para el vino y todo, chaval Ay, madre mía A ver, voy a buscar más preguntitas mientras tú haces el idiota ahí Mira, para cuando Melisora sea mayor y tenga bebés ¿Una cunita? ¡Oh! ¡Qué cosa más mona! ¡Oh! ¡No son indirectas! Veo mitad de tanta dulzura ¡Bum! A ver ¡Ay, madre! Eh, cositas, cositas Esto... A ver, aquí me pregunta alguien si puede decirle IP de los servers que solemos usar para minijuegos como el de Mineplex O para la versión de... O para qué versión de Minecraft Pues a ver, normalmente los servidores suelen ser caídos siempre para las últimas versiones Rollo 1.8 y cosas así O sea, los servidores cuando salen nuevas versiones de Minecraft o servidores premium Suelen actualizarlos Así que generalmente tendrás que entrar para que te vaya bien Generalmente con las últimas versiones Puedes entrar con la antigua, sí Pero puede que de vez en cuando te crashe o te haga un fallo de algún minijuego o lo que sea Y la IP de Mineplex ya no me acuerdo Porque hace un montón que no entro Pero vamos Si pones Mineplex en Google seguro, seguro, seguro que te sales Oye, no encuentro ninguna base para hacer la cocina ¿Que no encuentro ninguna base para hacer unas mesas o algo? Sí ¿Has mirado algo que no sea el DecoCraft? Rollo el Cryfish Furniture No encuentro nada que sea para la cocina Que sí, ahí, hombre Ay, 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 ay Tengo que buscar yo, tengo que buscar yo todo aquí, tío Es que no puede ser Mesa de... No puede ser No, que no, que no encuentro No puede ser, no puede ser No puede ser A que pongo un bloque y ya está A ver, eso es de hierro, ¿no? Está Eso queda feo Tú sí que quedas feo y nadie te dice nada Oh 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 A ver, no había hornos y cosas así Ah, la pongo esa piedra Claro, mira, es que has puesto una porquería y no me pones un horno Ah, que este es el horno que has puesto Es que no me pones horno, tía, de verdad O sea No te pongo hornos, no, no No me pones horno No me pones horno No me pones horno, no Antes había, antes había... Ay, madre mía Yo tenía otro mod que no era el Cryfish Sí Y no me acuerdo el nombre Sí Que ese sí que tenía mueblecitos de... El que usamos en Metacraft Sí Hicimos la cocina súper chula Ese sí que teníamos muebles guapos, guapos, guapos Guapos, 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 pero guapos Guapos, 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 guapos Guapos, guapos Neishi, ¿tienes afición por los conejos? Hombre, afición, afición no, pero le gustan, no Me gustan La afición no es como Oh Un conejo Todos los días sigo, todos los días sigo no sé qué conejo en Twitter Eso sería afición ¿What? ¿Hay conejos que tiene en Twitter? O sea, si hay perros y gatos, ¿por qué no haría conejos? ¿Podría hacer la casa con piezas de Lego? ¿Tú qué opinas? Os estoy muriendo porque terminemos el... Claro, sí, sí, mucha gente se quejó de que nos llevamos un trozo de capítulo Haciendo un lujiblock con Lego Imaginaos si tenemos que hacer una casa entera, ¿sabes? Les da un... Además que queda feo porque cada bloque tiene un color distinto a pesar de ser del mismo Es una cosa muy rara A ver... A ver qué ponen por aquí Más cositas No hay más preguntitas No ¿Seguirán algún día subiendo Final Fantasy XIV? Me gustaría A mí me gustaría hacer una serie de Final Fantasy XIV Me gustaría... Mucho Muchísimo Pero el problema es que, uno, a la gente no le gusta ver esa clase de juego Y menos tanto en inglés Porque si estuviera doblado en español Doblado además, ¿eh? No vale con su sentido Tendría que estar doblado La gente lo vería porque le mola tal escuchar los personajes y demás Y la historia de Final Fantasy XIV, de hecho, está muy chula El problema es que, claro Si a la gente no le gusta Yo no puedo estar Costeándome lo que sería la mensualidad de mí Y la de Cristina En un juego que No subiríamos mucho Porque, claro, si gusta mucho lo subiríamos muy a menudo Pero si no gusta mucho Lo subiríamos menos Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si lo subo menos Estoy pagando una mensualidad que a lo mejor vale 19 pavos O, bueno, no sé si valen 19 19 y dos meses 19 y dos meses, creo que era, sí Eh, va a estar subiendo a lo mejor Un vídeo a la semana, ¿sabes? Porque el resto de la semana no lo voy a poder jugar Porque nosotros Normalmente no tenemos tiempo para jugar por gusto Porque estamos grabando lo del siguiente día O lo que sea O sea, estamos todo el día grabando Pues lo que jugamos Así que normalmente yo solo juego lo que subo Básicamente O sea, porque tenga un retiro libre Y me eche una parte de algún free to play O algún jueguecillo que tenga Pero si no, nada de nada Así que, volver con Final Fantasy Bueno, igual cuando salga la última actualización Que creo que de hecho ya salió Igual lo pruebo para ver las novedades Las nuevas clases que hayan puesto De hecho va a meter una nueva raza y todo O sea que Sí, 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 que está súper chula Eso sí que quiero probar La nueva raza sí que quiero probarlo Así que ya veremos Igual subimos algún vídeo Un random Pero subir así de serie a serie No No creo Lo dudo mucho Hombre, si a la gente le gustase Pues mira, joder que se subía serie Pero subiríamos y más Pero vamos Subiría un capítulo por día Estaban chulísimas Sí Subiría un capítulo por día fácil A ver, a ver, a ver No veo más preguntas Por aquí, eh Aquí todo el mundo hablando De los insultos Preguntas raras Que no vienen a cuento Otra pregunta Que no viene a cuento Que nada más que hacéis preguntas De otros canales Yo es una cosa que no entenderé nunca O sea ¿Has conocido a tal? ¿Grabarías con tal? Es como Pregúntame cosas de mí Yo no te puedo decir Si grabaría con tal o no Es que eso no depende de mí Eso depende de De mí y de otra persona Eso sí Hola Me gusta mucho este sofá Me puedo sentar encima Sí, yo también Hola, ¿qué tal? Mira cómo sales Me encanta cuando te giras Mira, quítate Y mira cómo lo hago yo Mira, bájate No, no, ponte en la mío ¿Así? Mira, hola Hola Toma Au No te he pegado Pero mira, mira Fíjate Fíjate con dos giros Tiqui, tiqui Tiqui, tiqui Tiqui, tiqui Mola un montón, tío A ver, así A ver, que pone ahí Que no se teleportarán a casa ¿Eh? Que ha puesto en el chat Que no se teleportarán a casa La nenita Ah, vale, vale Pues no pasa nada Murecita Que está ahí Estoy secuestrada Para que no ataquen los bichos Es que están muy locos, tío Te podrías traer ya a casa No quiero que se acabe, Kuki ¿Por qué se va a acabar Si hay muy pocos que no le gustan? ¿Quién ha dicho que se acaba, Kuki? Yo no he dicho que se acabe, Kuki Lo único que dijimos es que Cuando terminemos con Kuki Hostia, como mola, ¿no? La mesa, la tele flotante Es un poco pequeña la casa Pero bueno Oye, pero espera Si quitas esto Lo pones así arriba Queda más guay Parece que lo tenemos en la pared También es verdad ¿What? Que funcione todo Ese canal mola más A ver que echan en la... ¡Oh! Ese canal no echan nada Ese mola más ¡Yo tengo el poder! Madre mía Ese mola más Madre mía No sabía que funcionaba Ya sé, la veía yo de pequeño, tío Ya sé, la veía yo de pequeño Quita del medio Y la ves ahora es como ¡Oh my God! ¡Qué horror! Mira, mira Cortinas ¡Oh, cortinas! ¡Oh, cortinas! ¡Se cierran! ¡Hombre, claro que se cierran, hija mía! Y aquí no están las persianitas que había en el... Sí, 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 sí Hay persianas Sí, ve, hay tiradores de esos Más que persianas Más que persianas Está Es decir, el juego que comentaron en el vídeo Eh... Sería el Lineage, ¿no? El que comentaron en el vídeo El Lineage Vale, te digo como... ¡Oh! ¿Qué es eso? Un tigrecito y otro en la habitación Por favor Es súper mono Vale, el juego... Te digo como se escribe Lineage, tal cual Con G, ¿eh? Lo de AGE Lineage 2 Ya está De hecho, ahora está free to play, ¿no? Lineage Ah, no me acuerdo Sí, yo diría que ahora está free to play Es mazo antiguo, ¿eh? O sea, hay millones Hay cuatrillones de juegos mejores hoy día De ese tipo, ¿eh? Y gratuitos Porque por aquel entonces esos juegos eran muy distintos A como son ahora, la verdad O sea, los onigeles de esos juegos Prácticamente Ese y el Ragnarok Los que comienzan prácticamente No me gusta eso A ver, a ver, a ver ¿Qué más preguntas hay por aquí? ¿Iréis alguna vez a Marruecos? Pues no lo sé Ni siquiera sé si voy a ir alguna vez a Barcelona O a... Bueno, a Barcelona he ido alguna vez Pero no sé si ir alguna vez, yo que sé A... Algún sitio de España Y más gente sí iría a saber si voy a ir a Marruecos ¿Sabes? Pues no lo sé Si surge la oportunidad Y tenemos ganas de Marruecos Pues supongo que sí A ver, ¿qué más preguntitas para aquí? No sale agua No sale agua ¿Que no sale agua? No Esto es del... Vale Espera, eh Vale, eh... Pongo un dejo de agua debajo Espérate, que la he liado ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Nada, nada, no he hecho nada No he hecho nada A ver... Ya está, ¿no? Uh, qué guay A ver... Ya tiene agua Pero espera Hay que meterle agua aquí debajo Espera Ahí, mete agua ahí debajo Agua Vale Ahora yo tapo Y tú pones ahí el ese Ya debería salir agua Da igual, eh Necesito una fuente de agua debajo Pues tienes una fuente de agua debajo No pasa nada Le he roto Ay, 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 ay Ay, 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 ay A ver, más preguntitas Más preguntitas Que hay por aquí Tiquitiquiti 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 ¡No hay más preguntas! ¡No hay más preguntas! ¡Se lo ha acabado! Oye, aquí falta algo, ¿no? Está muy solso el salón ¡No! ¡No hay más preguntas! ¿No le he puesto nada más? A ver, han puesto más cosas Pero no sé si hay preguntas Eh... Decir cómo se llaman las camas esas Pues te odio ahora mismo Se llama Canopy Bed Blue Red Y Blue Left ¿Vale? Esta es la azul Canopy Bed Pero son del Deco Craft Si no tenéis el Deco Craft No va a funcionar No, no, no van a salir Evidentemente Aquí hay que poner en unas mesitas o algo, eh Aquí hay que poner algo mono Mira, por lo pronto hay una cosa Que se nos ha olvidado poner ¿Qué cosa? ¿Esto dónde se pone, tío? ¿En el techo? Ah, sí O sea, la alarma antiincendio La alarma antiincendio, vale Claro, hombre Es que si no Luego podemos ponerle Mira, ponle una mesita por ahí Mesita Es que la mesita pequeña No se puede poner encima ¿Cómo que no? A lo mejor puedo poner esto Mira Pongo una de estas A ver, ahí puedo poner algo O sea, puedo poner algo ¡Wala! El ordenador Y la impresora Ya está, ¿no? Vale Y en el medio tendríamos que poner algo También hay tecnológico en bolón, ¿no? Tecnológico en bolón Hombre, claro Algo como Esto Demasiadas cosas en la mesa Musiquita, musiquita Ti-ti-ti-ti-ti Bueno, quita eso Tiene los discos de Minecraft, eh Ay, madre No te gusta la radio No, no me gusta ¿Por qué? No me gusta ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues, pues no pasa nada Me gusta más esto Como mola ¿El qué? ¿What? Ya estamos aquí Como habéis visto Había un pequeño problema Y así ponéis a convertir en una máquina Soy un robot Soy robófony Voy a acabar contigo No, no, no Tranquilo, tranquilo Os vamos a enseñar lo que ha pasado exactamente con el capítulo, ¿vale? ¿Puedes, por favor, darle a la palanca que está aquí abajo? ¿Qué es una palanca? Yo no saber Dale ahí Anda, dale ¿A esto? Sí, a eso Ha hecho el capítulo Uy, que se ha subido Ha sido tú Un poquito el Minecraft Así que nada, chicos Si os va a gustar el capítulo Aunque sea con una explosión mega enorme Para explicaros lo que ha pasado Dale un like, es más Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Hasta otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!